¡Hola compañeros y compañeras de afición! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, siguiendo con la sección del diamante de ghoul, vamos a hablar sobre los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta si queremos conseguir criar diamantes de ghoul. Espero que os sirva y sin más… empezamos. El diamante de ghoul es una de las especies más bonitas que los criadores podemos tener en nuestro aviario. Sin embargo, en algunas ocasiones es difícil reproducirlos en cautividad puesto que no conseguimos cumplir una serie de condiciones o factores óptimos que condicionen para una buena cría del diamante de ghoul. Los factores más importantes que debemos tener en cuenta serán los siguientes. En primer lugar, la alimentación. No solo durante la época de cría, que ya de por sí es muy importante y hay que cuidarla, sino durante todo el año para que nuestros diamantes de ghoul lleguen en buenas condiciones a la cría y no tengan ningún tipo de déficit nutricional que pudiera afectar directamente a su reproducción. Es decir, si la pareja de diamantes de ghoul ha tenido algún tipo de carencia nutricional porque no le hayamos aportado una alimentación completa rica y equilibrada a lo largo del año, podríamos tener problemas en el periodo de cría, como por ejemplo que la pareja no entre en celos, que no pongan huevos, que haya problemas de huevos atravesados, etc. Por lo que la alimentación es uno de los puntos más importantes que influyen en la cría del diamante de ghoul y que por lo tanto debemos cuidar en todo momento ofreciendo una alimentación lo más completa y balanceada posible, que si queréis más adelante analizamos con más detalle en algún vídeo del canal. A modo de resumen muy rápido, necesitas una buena mixtura, compuesta principalmente por alpiste, mijo, panizo y perilla blanca, entre otras semillas que podemos ir ofreciendo de manera puntual. Un par de raciones de frutas y verduras de manera semanal que les servirán como golosina y como aporte de vitaminas y minerales que ayudarán a completar su dieta. Al principio, si no están acostumbrados, puedes que no les llame mucho la atención, pero una vez que el más curioso pruebe la fruta y verdura les acabará gustando y se la comerán sin ningún problema. Por mi experiencia, según he ido viendo a lo largo de los años, los diamantes de ghoul suelen preferir la manzana, la lechuga, las pamplinas o las cerrajas, que si no sabéis lo que son o donde conseguirlas, debajo en los comentarios dejo el enlace a estos vídeos para que podáis identificarlas y conseguirlas sin dificultad. Aparte de las frutas y verduras, también podemos emplear una buena pasta de cría, que la podemos encontrar en cualquier tienda de animales o pajarería o bien si por algún motivo no queremos adquirir una ya preparada, podemos hacer nosotros mismos en casa una pasta casera que también nos servirá para criar a nuestros diamantes de ghoul. Y lo mismo que antes, por aquí arriba y debajo en los comentarios os dejo dos vídeos por si queréis saber cómo preparar una pasta de cría casera para la cría del diamante de ghoul. El calcio, especialmente durante el periodo de cría, no debe faltarles, por lo que sería interesante realizar pequeños aportes extra de calcio para conseguir una correcta apuesta de huevos y que no haya problemas de huevos atravesados o huevos de tela. ¿Qué podemos utilizar para aportarles calcio a los diamantes de ghoul? Pues muy fácil, desde el gris y el típico hueso de gibio a bloque de calcio, que se le pone en el interior de la jaula durante todo el año para que se eliminen el pico y lo mantengan correctamente, hasta complementos específicos que encontramos en el mercado a base de calcio y fósforo que le permiten al organismo del diamante de ghoul asimilarlo correctamente. Por supuesto, también podemos utilizar las cáscaras de huevo de gallina con moderación y siempre habiéndolas lavado previamente para eliminar la suciedad que pueda contener, e introduciéndolas unos 2 o 3 minutos en el microondas para eliminar cualquier tipo de bacteria que pudiera estar alojada la cáscara. Teniendo en cuenta estos detalles y dejando enfriar la cáscara de huevo, ya podríamos ponérselos a nuestros diamantes de ghoul, que como veis les encanta y es una forma natural de aportarles el calcio que necesitan, especialmente durante el periodo de cría. Aparte, durante la cría también sería interesante realizar aportes de semillas germinadas e incluso de tenebrios, ya que les aportarán una gran cantidad de vitaminas, minerales y proteínas que ayudarán a favorecer la aparición del celo y a favorecer el correcto crecimiento y desarrollo de las crías. Además, como la mayoría de vosotros sabréis porque lo hemos visto en vídeos anteriores del canal, los diamantes de ghoul crían en libertad durante la primavera austral, que es cuando existe una mayor variedad y cantidad de alimentos. Por este motivo, un truco que algunos criadores utilizan para conseguir criar diamantes de ghoul, aparte de como hemos comentado antes de ofrecerle una alimentación lo más completa, rica y equilibrada posible, es aumentar la cantidad de alimento en comparación con el resto del año, de forma que ellos vean que tienen mucho alimento y de manera natural los incita a la reproducción, ya que entenderán que pueden disponer de todo el alimento que necesitan para poder sacar adelante a todas sus crías sin ningún problema, por lo que es un truco que suele funcionar y os lo recomiendo. El espacio de la jaula también juega un papel importante en la cría de diamantes de ghoul, lo ideal sería un jaula lo más amplias posible para que puedan volar y desarrollarse cómodamente tanto en las futuras crías como en la propia pareja. A modo de resumen rápido, si queremos aumentar las probabilidades de que nuestros diamantes de ghoul crían de manera natural sin necesidad de utilizar nodrizas, es aconsejable utilizar una jaula de al menos 50 cm de largo e incluso de 1 metro de longitud para que la pareja se encuentre cómoda y tranquila. Por lo que podemos utilizar una jaula de metro para dos parejas, que básicamente sería dividiendo una jaula de metro por la mitad, de modo que una pareja que de un lado y otro a otro sin que puedan llegar a verse o directamente podríamos alojar una pareja por cada jaula de metro, de esa manera conseguiremos reducir la suciedad de la jaula y podríamos ponerle varios comederos con suficiente comida para no estar molestándolos continuamente a la hora de rellenar la comida o para limpiar su jaula. No obstante, comentaros que en el caso de que no tengáis jaulas de metro, también podéis utilizar jaulas de 60 cm, que también suelen ser hasta para la cría de diamantes de ghoul, aunque al ser de menores dimensiones debemos extremar la limpieza e intentarnos molestarlos en exceso cada vez que le echemos de comer o limpiamos su jaula. A mí personalmente me gusta ofrecerle jaulas lo más amplias posible y siempre que puedo intento destinar una jaula de metro completa por cada pareja de diamantes de ghoul, para que puedan realizar pequeños vuelos y para que a la hora de limpiar su jaula, revisar nidos, colocar comederos tanto interiores como exteriores o pasteros con su ración de pasta de cría o frutas y verduras, los moleste lo menos posible y no les quite tanto espacio de su interior. Lo más aconsejable y lo que los creadores de diamantes de ghoul suelen hacer si quieren criar diamantes de ghoul de manera natural, es utilizar jaulas lo más amplias posible y a poder ser de un metro de longitud, pero si por el contrario quieren criar diamantes de ghoul con isabelitas de Japón u otro tipo de nodrizas, aparte de poder utilizar también jaulas de metro, se suelen utilizar jaulas de 60 cm, que son las típicas que se suelen utilizar para la cría de canarios, o bien utilizar jaulas de metro divididas a la mitad, en la que ambos extremos alojan una pareja, o bien en un extremo alojan una pareja de diamantes de ghoul y al otro una pareja de isabelitas de Japón, que serán los padres adoptivos a los que se le pasarán los huevos de los diamantes de ghoul. Y por supuesto, independientemente del tipo de jaula que utilicéis, tenéis que tener en cuenta varios aspectos principales para garantizar un buen estado de salud de los reproductores y de las futuras crías, como serían colocar posaderos de un grosor o tamaño adecuado y a una distancia óptima para aprovechar al máximo el volumen de la jaula y para que la pareja pueda desarrollarse y ejercitarse cómodamente, que puedan entrar y salir del nido sin dificultad y acceder bien a los comederos, bebederos o pinzas de fruta y demás, no colocar demasiados comederos en el interior de la jaula para evitar reducir su espacio, colocar el bebedero alejado de los comederos para evitar que la comida se pueda mojar y puedan aparecer hongos o bacterias, evitar colocar los posaderos por encima de comederos, pasteros o bebederos para así evitar que puedan defecar sobre ellos y contraer enfermedades, etc. El tercer punto importante para conseguir y criar con éxito diamantes de ghoul es la tranquilidad, por lo que intentaremos ubicar la jaula de nuestra pareja de diamantes de ghoul en un lugar en el que tanto el macho como la hembra se sientan tranquilos, cómodos y seguros y desde el que puedan controlar en todo momento lo que pasa en el aviario. Mi consejo es que ubiquen las jaulas en una zona en la que no haya un tránsito constante de personas y en la que no se produzcan ruidos extraños o movimientos que pueden asustar o estresar a los pájaros, ya que los diamantes de ghoul son aves que se suelen estresar con relativa facilidad y si ocurre este tipo de problemas durante la cría, nos podremos encontrar que de la noche a la mañana nuestra pareja de diamantes de ghoul deje de incubar los huevos o que directamente abandonen a sus crías y dejen de alimentarlas. A la hora de la limpieza semanal de la jaula o a la hora de colocarles agua limpia o comida, también debemos intentar no asustar a la pareja y molestarlas, por lo que siempre intentaremos hacerlo con calma sin hacer movimientos bruscos y colocaremos los comederos y los bebederos alejados del nido para que podamos rellenarlos y limpiarlos sin que apenas se den cuenta. Por si os sirve de guía, yo en años anteriores he utilizado únicamente comederos interiores, que los colocaba en un lugar en el que no les estorbase y en el que pudieran comer cómodamente y que a la vez a mi me permitiese sacarlos y limpiarlos con comodidad sin molestar a la pareja. Pero a otros años, como por ejemplo este, estoy utilizando comederos exteriores que para mi son mucho más cómodos porque solamente tengo que descolcarlos para limpiarles las semillas, por lo que no los molesto en absoluto y a la vez no les quito espacio en el interior de la jaula. No obstante, una vez que las futuras crías saltan del nido y empiezan a inspeccionar por la jaula, me gusta colocarles algún comedero interior para que vayan aprendiendo a comer por sí solas más rápido a ver a sus padres pelar las semillas. El cuarto factor a tener en cuenta en la cría del diamante de gul es la temperatura del aviario. Durante el periodo de cría, la temperatura deberá ser constante y adecuada para favorecer su reproducción y tendremos que evitar siempre cambios bruscos de temperatura, corrientes de aire o temperaturas demasiado altas o demasiado bajas. Como hemos comentado en vídeos anteriores, los diamantes de gul son aves que provienen del continente australiano y suelen aguantar bastante bien el calor y al mismo tiempo lo agradecen y les gusta. Y además, debido a las características de su plumaje, que es muy fino y apretado, son capaces también de soportar el frío y aclimatarse a lugares con bajas temperaturas, siempre que el cambio no sea muy brusco. La temperatura óptima para criar el diamante de gul suele ser de unos 15 a 25 grados aproximadamente, que es lo que los criadores que se dedican a trabajar y a seleccionar de manera profesional a los diamantes de gul para concursos suelen mantener en sus aviarios durante la cría. La mayoría de criadores profesionales suelen contar con aviarios de interior que están completamente aislados del exterior y que mantienen una temperatura constante y agradable de unos 20 o 25 grados, o bien utilizan sistemas de calefacción que van oscilando y variando la temperatura a lo largo del día con la intención de asemejarlo lo máximo posible a las condiciones que tienen los diamantes de gul en libertad. Es decir, durante el día más o menos mantienen el aviario a unos 25 grados y a medida que se va acercando la noche, van reduciendo la temperatura hasta situarla en torno a los 20 grados. Como en la mayoría no contamos con este tipo de sistemas tan avanzados, tenemos que engañarnosla para conseguir mantener una temperatura adecuada y más o menos agradable, para que nuestros diamantes de gul estén cómodos y puedan criar sin necesidad de que las temperaturas les supongan un problema. Simplemente basta con tener una pequeña habitación o espacio de la casa que tenga una temperatura agradable y más o menos constante en la que no haya cambios bruscos de temperatura y con esto será más que suficiente para que nuestra pareja de diamantes de gul esté feliz y en perfectas condiciones para la cría. No obstante, en el caso de que no podamos tener un aviario de interior y queramos criar en el exterior, debemos asegurarnos de que nuestra pareja está perfectamente adaptada al lugar y al clima, de que están bien protegidos del sol directo, de la lluvia, de las inclemencias meteorológicas y de las corrientes de aire, que son letales durante el periodo de cría y que suelen afectar sobre todo a las hembras que se encuentran en el periodo de puesta de huevos o directamente a las crías, ya que cuando empiezan a saltar del nido aún no tienen el plumaje tupido, por lo que no son capaces de mantener y regular adecuadamente su temperatura corporal. La luz es otro de los factores que está estrechamente relacionado con el éxito en la cría del diamante de ghoul. A pesar de que hay algunos criadores que afirman haber conseguido criar con diamantes de ghoul en condiciones de poca luminosidad, creo que lo más recomendable es ofrecerle a los diamantes de ghoul unas condiciones lumínicas lo más parecidas posible a su cría en libertad, por lo que nos debemos asegurar de que el lugar donde vayamos a ubicar a nuestra pareja para la cría sea luminoso y reciba suficientes horas de luz al día, ya que de lo contrario podríamos tener problemas con algunas parejas que no entren en celos, problemas de huevos claros, muerte de pichones o problemas de falsa muda o muda de tiempo. En mi caso ya sabéis que Maviario está en una pequeña habitación al fondo de un patio en el que consigo mantener de manera natural una temperatura más o menos agradable que suele ir oscilando a lo largo del día y en función de la época del año y en el que aprovecho al máximo las horas de luz naturales. De momento, siempre me ha ido muy bien tanto para criar canarios como para la cría de exóticos, por lo que no he utilizado nunca sistemas de luz artificiales porque no los he necesitado, pero conozco a otros criadores que por las características de su aviario utilizan luz artificial para conseguir, digamos, crear un microclima adecuado, para que se parezca lo máximo posible a su hábitat natural y obtienen también excelentes resultados. La humedad durante la cría del diamante de Ghoul ha de ser un punto que también debemos tener en cuenta para asegurarnos el éxito en la cría. La idea sería mantener una humedad en torno al 60 o 70% aproximadamente. Esto lo podemos conseguir con determinados aparatos que suelen encontrarse en el mercado como humedificadores y demás o simplemente con métodos caseros. Por ejemplo, si queremos aumentar el porcentaje de humedad en el aviario bastará con colocar un pequeño cubo con agua en la habitación y si por el contrario queremos reducir el porcentaje de humedad, podremos utilizar un pequeño recipiente con sal. Mi consejo es que intentéis conseguir una estación meteorológica, que no suelen ser muy costosas, para que podáis saber más o menos la temperatura a la que se encuentra vuestro aviario y el porcentaje de humedad, ya que si conseguimos mantener una buena humedad facilitaremos la eclosión de los huevos y evitaremos que algunas crías mueran en el interior del huevo a no ser capaces de romper el cascarón. Un truco es colocar una bañera a la pareja unos días antes de la fecha prevista de eclosión de los huevos para que los padres se bañen y se humedezcan las plumas y posteriormente al volver al nido incubar a los huevos le tramitan a la cáscara ese porcentaje de humedad óptimo para que por decirlo de alguna manera se ablanda el cascarón y las crías puedan nacer mejor. El último factor que influye también en la cría del diamante de ghoul son los nidos. Los nidos que podemos utilizar para su cría pueden ser de caja, de troncos o circulares y en cuanto a su material pueden ser de plástico o de madera. Independientemente del nido que elijamos tenemos que asegurarnos de que el nido le aporte tranquilidad e intimidad a la pareja, de que sea fácil de manejar e inspeccionar para nosotros cuando vayamos a revisar los huevos a anillar a las crías y de que esté situado en un lugar adecuado para que la pareja pueda entrar y salir sin dificultad. Yo siempre he dicho que el nido lo elige cada pareja, ya que no siempre todos los nidos funcionan igual de bien en una pareja que en otra, por lo que si podéis y no conocéis aún bien a vuestra pareja de diamantes de ghoul, intentad ponerle a su disposición varios tipos de nidos para que ellos elijan el nido que más les guste y más seguridad y tranquilidad les aporte, de esta manera tendremos mucho ganado y aumentaremos las probabilidades de que nuestros diamantes de ghoul creen correctamente. Si queréis que haga un vídeo en el que veamos que nidos son mejores para criar diamantes de ghoul dejármelo en los comentarios y si sois mucho lo que me lo pedís, tomo nota y más adelante lo subimos al canal. Por último, aparte de estos factores, muchos creadores utilizan o emplean para la cría del diamante de ghoul a las isabelitas de Japón, que ya sabemos por vídeos anteriores del canal que son excelentes madres adoptivas y que pueden sacar adelante nidadas enteras de diamantes de ghoul. Si aún no habéis visto el vídeo por aquí arriba y debajo en los comentarios, os dejo el enlace donde os explico cómo crear diamantes de ghoul con isabelitas de Japón y junto con los factores que hemos ido comentando a lo largo del vídeo conseguiremos crear diamantes de ghoul de una manera fácil y sencilla. Espero que el vídeo os haya servido, si es así ya sabéis dejar un like y compartirlo con vuestros amigos y otros creadores para que también les sirva de ayuda y consigan crear diamantes de ghoul y disfrutar de esta bonita experiencia. Si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas gratis pulsando este botón rojo que aparece por aquí. Y si quieres ver más vídeos sobre diamantes de ghoul por aquí te dejo la lista de reproducción y como siempre les espero en el próximo vídeo.